¡Tarán! Traje a mi mamá a comer al parrillaje. ¡Ah! Traje a mi mamá de sorpresa. Pues de sorpresa. ¿Dónde quieres comer? Es medio, mamán. ¿Quieres allá afuera, mamá? ¿O más para allá? Más para allá. Donde tú quieras. Buenas tardes. Gracias. ¿Aca? Sí. ¡Órale, siéntate, mamá! Mamá, ¿qué tal la sorpresa? No, pues estoy así como que hasta que nada. Este lugar es muy rico, amigos. Y te traen a escoger tu... Miren, aquí te traen a escoger lo que te... Lo que te puedes comer. A mí me gustaría una ranchera. ¡Ay, sí! Gracias. Gracias. Pocas veces salimos así, mi mamá y yo. ¿Sí o no? Sorpresa, porque ya es tarde, amigos. Mamá me acompañó porque me quité las uñas, me quité las pestañas, porque mañana voy a entrar a cirugía de mis ojos. Más que nada de mi ojo, que ustedes saben que tengo un problema desde que yo tenía 14 años, y lo vamos a arreglar. Sí, señor. Pero ya es tarde. Y íbamos pasando por acá y le dije, mamá, te invito a comer. Vámonos a este restaurante. Este restaurante está medio mamón. Y mi mamá hoy está guapetona, así es que hoy amerita una buena comida. No me van a ver con gobra. No me van a ver con gobra. Ay, mamá. Nuestra picaña corto-brasileña es un poquito más de grasa que la corta le daba asado y sabor a los. Asado de vida, carne pegada al hueso, el sabor es el mejor de todos. Y vamos por trepados como en el suelo de las cortes, la cabrería con el New York. Tapa de vacío, parte alta de la palda de la res, arrachera, la tradicional, con el paridado especial de la casa. No desean comer nada de grasa, nuestro bife de lomo, o bien puede ser cabrería. Mismo filete, por eso le necesito una tapita de hueso adicional. Les han compartido bien el mismo apetito que se comió de Pedro Picapé. O Picapé de ribaí con necesidad completa. El parrillero recomiendo bastante chuletón de cerdo, bien acompañado con vegetales al carrón, ya que se desean concedirse el día de hoy nuestro New Guayú americano. Mejor que le vayas a ganar los cortes. No les van a comer carne, también ofrecemos atún, pulpo o salmón a la plaza. Cualquier cosa estamos a los horas, después nos comenta, reúne a la plaza, el día de hoy. Dejamos la carta para el ingeniero de los salarios. Muchas gracias. Cualquier cosa, mi nombre es Jorge, su nombre es capitán, también estamos aquí. Muchas gracias. Sal, pimienta, salsa, salsa picante, que es de Puerto Chile, un toque cíclico, si es picante. Un poco picante, salsa martajada de tomate, con alimentos de aguacate, como picante. Nada picante, salsa chinturri, con rayadura de zanahoria. ¿Qué cree que hice? Mi mamá. Oye, ¿qué es? Y yo, ha de ser fruta seca, cómene. Es que se la come. Ay, no. Es como estar los capitán, este, ofreciéndole los cortes, pero pues, no puedo entrar y verlo, y decirle más. Por eso, mire, hizo la grosería. Ay, no. Y aquí, la verdad, este, porque no, los veo, porque luego, la que se los teme, no, sigue, cuando es fruta seca. Y yo. Es como se cobró. Y ma, que acá me arro. Mucho. Gracias. Es que yo no salgo a este. Bueno. Está muy rica la taza. Sí, está rica. Esta es la estela. Es como muy suave. Es muy suave. Mira. Yo no, yo no he, este, robado. Más que. Gracias. La corona. No, la fe a la que tu papá le deseó. Tecate, indio. No. Oigan, ¿qué creen? Le hice la maldad a mi mamá. Yo vi que era fruta seca, pero es chile con ajos y le dije mamá, ¿puedo comer? Y le digo, sí, ha de ser fruta seca. Y mi mamá que agarra y se enchiló, amigos. Era ajo con chile. Aquí tenemos, ¿qué tal el pan, mamá? Muy dulce. ¿No estoy gremida? No. Debe, en serio que te mereces esto y más. Adiós. Dirían, es un pequeño lujo, es un pequeño detalle para ti. Gracias. Vamos a comer diferente el día de hoy. Como mis guisos. Ah, no, obviamente tus guisos es otra cosa, pero de vez en cuando, como mi papá el otro día nos fuimos a comer ostiones. Sí. alguna vez dije, un día voy a tener dinero para invitar a mi mamá a un rico restaurante y todos los sueños, amigos, hacen realidad y aquí estamos. mi mamá obviamente también falta a mi papá, pero ahorita pues mi mamá anda conmigo, les digo que andamos en chinga y de hecho mi mamá se iba a hacer un tatuaje, ya no nos dio tiempo. Tiene uno que se hizo por mi hijo. Mi hermano, mi mamá y yo nos fuimos a hacer un tatuaje, pero ahorita se quiere hacer un tatuaje como el que yo tengo acá de Ramiro y ya había yo quedado con mi cuate pero nos sacaron bien tarde, ¿verdad, mamá? Sí, se llevó bastante tiempo y son ya. Pero vean ahorita ya como quede y ahorita pues vamos, ya pedimos una rachera, pedimos una crema de ostión ahumado, sepa la madre a que sepa pero aquí hay que vernos mamonas distrugidas, la percha. Oiga, ¿qué es? No sé, pero ya lo pedí. Sí, gracias. Está caliente y la cabezas. Órale, esta es la cremita de ostión ahumado. A entrar, ma, a ver, ¿qué sabe? Ten cuidado con el plato. Que está caliente. A ver, dime, dime tu... No sabe a ostiones. Sí, sabe a ostiones, pero ¿qué te parece? Está buena. Muy rica. ¿Se te hubiera ocurrido que había crema de ostión? Sí, tu papá la ha hecho. ¿Sabes qué? Ha hecho ostiones empanizadas. Pero crema no, miren qué rica. Está, está suculenta, vamos a probar a ver la crema. Está deliciosa. Está muy buena. Tiene su pan dorado ahí. Y su ostión. Es su ostión. Esto fue lo que nosotros pedimos de entrada. Pero, por ejemplo, el aladín alucina en los ostiones. No los puede ni ver. Le da asco. Oigan, está muy buena, ma. Está muy sabrosa, amigos. Está, está muy buena. Miren, aquí tenemos varias salsas. Este es de chiles con ajo. Y aquí tenemos a mi... No, son este... A mi mamá. Son brutas. Son frutas secas. Me imagino que sí es para esto. Mamá, salud. Sí. Sí. Gracias. Qué rico. Están un poco de chile historiado, salsa macha de habanero. Salsa macha de habanero, sí. Sí. Se le mandó los gordillos que sea por acompañarnos. Sí. Gracias. Miren, mi mamá pidió espinacas a la crema, nuestra rachera y yo también. Con una papa a la crema. A ver, qué tal, mamá. Rico. Otra vez engañé a mi mamá. Qué mal. Yo me mandaba a ir con los cocineros. Con la cocina. Segunda vez. Y luego la hice comer chile y la mandé a la cocina en vez del baño. Vamos a ir a llegar a ver películas. Esay, esay, esay. Bueno, amigos, pues miren, ya estoy lista. Me voy con mi mamá. Vamos a ir al oculoplástico y ahorita que llegue allá les voy a mostrar qué es un oculoplástico. No es que me vaya yo a revisar el culo. Ahorita van a ver qué es el oculoplástico y si ustedes también lo necesitan, pues ya van a ver. Van a ver esto que cargué con 16 años. 16 años. Qué horror. El día está como nubladón. Ahorita les voy a mostrar. Ahí está Coquín. Así está el día nublado. Sí que hace frío. Bueno, amigos, después de mucho tiempo voy a poderme arreglar el desbarajuste cuando me atropellaron. Son pequeñas secuelas que me dejaron, pero vamos a darnos una talacheada. Y miren, estoy aquí en la clínica, láser. Este es especialmente para los ojos. Es un especialista en párpados, pero van a ver y se llama oculoplástico. Oye, amigos, ya entramos. Miren, aquí está la clínica y me toca en la parte de arriba. gabinete, estudios, quirófanos. Hola, amigos, ¿cómo está? Pues ya llegué aquí al consultorio del oculoplástico, amigos, si tenían la gran duda, él se dedica a los ojos, especialmente a los ojos. Párpados. Párpados, órbita y lagrimal, ¿no? Entonces, miren, a mi doctor, él es el doctor Gerardo. Hola, mucho gusto. ¿Qué es ser oculoplástico? Oculoplástico es una alta especialidad de la oftalmología, o sea, primero estudiamos medicina, después oftalmología y después dos años estudié de oculoplástica, que es la alta especialidad en problemas de órbita, párpados y vías lagrimales. Pueden seguirnos en redes sociales para ver más informes, más detalles de lo que trabajamos. Y ahorita voy a pasar por acá, me van a hacer mi revisión y ya van a ir viendo el procedimiento, así es que acompáñenme al chisme. El corneólogo, el que ve lo de cornea y las higías para no usar lentes o trasplantes de cornea. Está el glaucomatólogo, el que ve todo el glaucomatólogo, está el segmento anterior que es de cataratas, está el retinólogo, con la mano de retina, está uveólogo, uveitis, que son inflamaciones muy raras difíciles de controlar en el ojo, yo oculoplástico que es órbita, párpados y vías de animales, prácticamente todo lo que está alrededor de la ojo. Está el oftalmopediatra, está el estrabólogo, entonces somos como diez altas especialidades de oftalmología. Ya ven amigos, ya vine, el oculoplástico no es que me vaya yo a poner el oculation, me están revisando mi ojo y ahorita voy a entrar a cirugía. Sí, sí, y yo anteriormente ya había venido a verlo, como les había comentado, me puso todas las máquinas, pero otra revisión más para que ustedes puedan ver qué es lo que hace un oculoplástico y les voy a presentar a mi doctor, el doctor Gerardo, es una clínica especializada en ojos, oftalmología y tienen como diez especialidades, dices mi doctor. Échense un taco de ojo, amigas. Vean nada más lo que pasa con el estar obeso. Pero por fuera lo que le dijo el doctor, por algo que le hicieron que le doyó. Por todo lo que le estaba comentando al otro doctor. Miren, hasta el doctor tiene redes sociales. Eso fue en alguna institución, él insiste o sí. Yo soy del insiste. Los doctores están desaturados y ya se vuelven malignos. Sí, él está en el Puebla. Después me dijo, nos vamos tal día para que le quite yo el bache. Y ya me citó en el, no me acuerdo si en Los Ángeles. Mi mamá desahogándose. No, no tenía, pero ¿qué están regalando o qué? Fila, una fila. Bueno, amigas, aquí para que se echen un taco de ojo el doctor. Un taquito de ojo no le hace mal a nadie. Que se pague tantito su red social. Ah, sí, les voy a dejar las redes sociales del doc. Ahorita él está de infragante, amigas, se está haciendo aquí del rogar. Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. viven en Paquistán. No uso calzones, no uso chichitorio, no importa. El doctor se va a preocupar de que se va a Ay, no, si se ve el doctor no hay problema. No, traigo hasta mis victorias así. No, este, o inclusive te puedes dejar si quieres blusita siempre y cuando no salga del uniforme. No, es este, mi bracer y mi calzoncito. Sí, por favor y zapatitos, ¿de acuerdo? Ah, ok. Vienen unas botas y se las colocas encima del zapato. Ah, bueno. Una vez cambiadita ya no puedes salir, te van a ingresar por esa puerta, ¿de acuerdo? Ok. Una vez que le ingresan usted regresa con nosotros. Ah, yo pensé que iba a entrar. No, aquí no, nada más aquí el vestidor. Una vez que le ingresan regresa con nosotros, ¿de acuerdo? Toda la ropita la guardamos en la huachita. Ok. Hola amigos, pues ya salí de mi cirugía, la verdad es que todo un éxito con el guapetón del doctor. El doctor tiene su especialidad en párpados, órbita y lagrimal. Es una sub de oftalmología. La verdad es que hay muy pocos oculoplásticos y yo sé que suena como a culo o que me iba yo a poner culo, pero no. Esto es referente a todo lo que tiene que ver alrededor del ojo, como ya van a ver, van a ver porque el doctor y yo nos pusimos de acuerdo para poder grabar todo el proceso, cómo es, qué me iban a hacer, este, y él también pues les explica que es un oculoplástico y aparte pues yo amigas gratis les voy a dar un taquito de ojo con el doc. Está bien joven y la verdad miren, ya está, tiene especialidad y todo. Y pues como bien saben, yo tuve un accidente hace ocho mil años, entonces yo ya venía jalando este problema de mi ojo y pues dije de una vez, o sea, a darle que es mole de olla, hay que verse divina como la Maribel Guardia y yo dije figura pública, rostro, así es que me arreglé mi ojo, vamos a ver qué tal queda, el doctor también va a llevar como el antes, el después y todo mi progreso y ya, así es que pues ya estamos en casa, la operación duró como dos horas aproximadamente, fue ambulatoria y la verdad es que no me dolió ni siquiera la... ¿Cuándo operación si te duele? La otra sí, la de quitarme los lentes sí me dolió porque me pusieron en esta parte la anestesia, no, esa sí duele un chingo y acá no, miren, aquí me pusieron mi anestesia, me pusieron aquí el oxígeno, esta cosa del pipi, 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 y me acomodaron las piernas y había una cosa por cualquier cosa que fuera a suceder, este, ya estaban todos este, como que al tiro y lo único como que al final se siente como te van cosiendo y el día de mañana pues ya me retiran los puntos y les voy a ir como mostrando este, como va evolucionando mi ojo. El doctor dice que por el impacto que tuve hay un músculo este, que está en la parte de abajo que es el que sostiene al párpado y ese fue el que se movió. dice que puede haber sido por dos cosas, por el impacto que tuve o que al momento de las operaciones que tuve en la cabeza pues alguna cosita de ahí se movió y pues se desprendió. Entonces lo que él quiso fue acomodar nuevamente mi músculo para que levante el párpado y bueno ya de esta manera pues mi ojito se levante. Y bueno pues no me mareé o sea la verdad me trataron súper bien. esa clínica es única y exclusivamente para los ojitos. Ahí hay muchísimas cataratas y no sé qué tanto como especialidades tienen y bueno a mí quien me recomendó el oculoplástico yo primero fui con un cirujano plástico que le agradezco muchísimo aquí en México en Puebla es muy bueno su apellido a Segovia y él me dijo sabes que yo te recomiendo mejor que vayas con un oculoplástico y de ahí saqué eso y me puse dije bueno ya no me da tiempo porque me iba yo a Pakistán y en Pakistán nunca bueno la verdad es que no encontré un oculoplástico y ya vieron que de la nariz tampoco me quisieron operar porque como soy un robot y tengo la válvula necesitan los expedientes y todo ese rollo entonces pues ya mejor acá y encontré un buen doctor y ya después les voy a dejar sus datos por si alguien más lo necesita esta se llama bleflaroplastia su número lista su número su barça bueno amigos pues hasta aquí va todo mañana me quitan los puntos y no me debe de dar el sol no debo de cargar cosas pesadas y debo de dormir como parada no porque dice el doctor que la sangre se puede ir al cerebro y dice que se vaya a los pies y todo muy bien la verdad el trato increíble las enfermeras muy atentas atentos a todo y pues estuve mi mi suerito no no ni siquiera la anestesia me dolió o sea nada no me la pusieron acá todo fue bien venosa y todo muy bien yo la verdad lo súper recomiendo y pues vamos viendo cómo va evolucionando esto adiós adiós esto es rico 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 rojo sí es rojo muy bueno matillaje tengo un salón en pakistan pones así me echas perfume un poco limpio ¿sabes que eres perfume? de sí del muñito ya ya mucho comentario mucho comentario para el oye Fer estoy enferma del ojo como que algo ya no tengo pásame el dato ay ese doctor ¿sí? joder ahorita todo es enfermo jajaja 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 se palata jajaja que buen taco de ojo pero ok claro jajaja jajaja es la que la paciente que acaba de salir que si se puede poner ya botox ya ha sido ya amigos pues ya vengo a que me quiten los parches aquí con el doctor a ver que tal me va jajaja jajaja ojalá ojalá todo bien todo bien ahorita se vuelven a dar jajaja 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 pero si me sorprendió que otra paciente de Perú saludos desde Perú de Perú de Perú che boludo jajaja 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 para que no se para que me ayudan jajaja 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 ¿Y desde hace cuánto tiempo que publicas y estás en redes sociales? Desde hace cinco años, pero ¿qué crees? Sí, yo ya tenía más seguidores, ya tendría como medio millón de seguidores en TikTok, pero me quitaron mis cuentas ¿Por qué? Porque me denuncian ¿Estoy morada? Muy poquito, pero probablemente se ponga un poquito más morada con los días, los primeros dos días Ya después otra vez se va quitando, inclina tu carita para arriba, al otro lado, eso, va a poner lotitas para ir Este es un lubricante para humectar Eso Que mi viejo me pegó Pero la verdad es que no me dolió Listo Vamos a repitar Constritas, secreción, que por cada vez las pestañas, puedes abrir tus ojos poco a poco, abre y cierra Y vamos a pasar allá, a la cinta que está a tu izquierda ¿Listo? ¿Listo? ¿Ese? Ahí ya, ¿verdad? Sí, ya Bueno, qué bruto Lo muevo Sí, ahorita está bien, ahorita está bien reborroso por los parches Ya borraso Los ojos cerrados por la larga y la secreción Voy a subir tu silla, te voy a dar un ruido para que se escorra el agua y te voy a limpiar, ¿vale? Suavemente, suavemente, que sabe ¡Voten por mí! Vamos a recargar barbilla y frente Muy bien Pegamos la frente Más aquí Barbilla atrás, la frente bien pegadita ¿Así? Un poquito más pegada la frente aquí ¿Y entonces hacia arriba? Subo esta Y recargamos la barbilla abajo Ahí estamos Vamos a una Una lucezota Cerramos los ojos Abrimos los ojos Cerramos los ojos Ok, muy bien Me pasas por la chuchula Muchas gracias Vamos a quitar la gana Y ya Ahí está bien los ojos O sea, donde se inflaman los párpados Y provoca una desinserción de ese músculo Y también párpado caído Bueno, amigas, les traigo el segundo capítulo del taco de ojo Aquí estoy ya con mi doctor Pero les quiero enseñar, miren Sus calcetines Con lo que hacen los exámenes Aquí está modelando el doctor Sus calcetines Y tiene, miren Hasta su muñeca Doctora aquí de oftalmología Con sus lentecitos Ok Bueno Te voy a explicar la receta ¿Lista? Ok, pero sí Ah, no dejiste la otra receta Bueno En la otra receta vienen los antiinflamatorios y antibióticos Que hay que estar tomando Las compresas frías 10 minutos 4 veces al día Por 4 días te voy a regalar unas muestras médicas de riboclipsin para reabsorber un poquito más rápido el moletón en lugar de la inyección la inyección es mucho pero bueno a los que no les gusta la inyección puede ser esta también son más ok, de esa tableta dos tabletas cada ocho horas por ocho días al decirán o brindar su muerto tengo dos opciones porque son dos marcas diferentes, entonces la que sea la que encuentren en la farmacia aplicar cada doce horas en las heridas bien poquito, del tamaño de un arroz que pongas en el dedo embarrado a lo largo de la herida dos veces al día, en la mañana y en la noche todo en la mañana y a la noche así es, en la herida durante esta primer semana o estos diez días en lo que nos volvemos a ver no asolearse no tallarse fuerte no meterte al verca ni los animales ni lugares muy contaminados con mucho polvo mucho humo de ahí afuera puedes hacer tus actividades normales todo dieta, nada dieta normal comer puerco lo que quieras también hay que agendar cita con las chicas en diez días ok tarán he vuelto he vuelto ya me quitaron los parches pero pues no mames para esto es chucky oigan casi casi el doctor hace carne asada con todo lo que me quitó ¿verdad? sí este es en su salud así la gusto grasa un montón de grasa un montón de piel no mames que asco y que cremamos por un cafecito al Starbucks porque están al dos por uno ahí les paso el dato ¿cómo te llamas amiga? miren aquí está Abril ya se acordó de nosotros dice tú eres la vieja que siempre se lleva frappé ay sí ay te cambiaron sí yo soy fiel chicas 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 ¡Suscríbete al canal!